Gracias mi señor, por tu grande amor, cantando y llorando, yo la alabaré, aleluya y a su nombre. Gracias mi señor, por tu grande amor, cantando y llorando, yo la alabaré, cantando y llorando, yo la alabaré. Todos los cristianos iremos con Jesús, todos los cristianos iremos con Jesús, todos gozaremos con nuestro Salvador, todos gozaremos con nuestro Salvador. Mi Jesús vendrá hasta las nubes Mi Jesús vendrá hasta las nubes Todos los cristianos iremos con el encuentro Todos los cristianos iremos con el encuentro Querido amigo, acepta mi señor Querido amigo, acepta mi señor Gracias mi señor, por tu grande amor, cantando y llorando, yo la alabaré, cantando y llorando, yo la alabaré. Yo la alabaré Todos los cristianos iremos con Jesús, todos gozaremos con nuestro Salvador, todos gozaremos con nuestro Salvador. Mi Jesús vendrá hasta las nubes Mi Jesús vendrá hasta las nubes Mi Jesús vendrá hasta las nubes Todos los cristianos iremos con el encuentro Todos los cristianos iremos con el encuentro Por eso querido amigo, acepta mi señor Y si no estás listo Te vas a quedar Y si no estás listo Te vas a quedar Música 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 Música